Más información www.mesmerism.com que este paquetazo fiscal puede afectar mucho a los pequeños empresarios, especialmente este sector que está ahora mismo pasando por una situación muy precaria y puede afectarnos bastante. Yo soy uno que creía, como comerciante, como mediano empresario, que nuestro gobierno venía de otra forma, porque hay muchas formas de apalear esta situación, que no es cargándonos el dado a nosotros solamente. Fíjate, hay mucho que antes de llegar el paquetazo se están mandando, cuando el paquetazo llegue no sabemos qué sería de nosotros, por eso le estamos pidiendo al señor presidente Danilo Medina que tenga misericordia de nuestro pueblo, de República Dominicana, y aguante un poquito la mano. Le estamos pidiendo al gobierno que realmente no haga eso, porque realmente si hace eso son muchas las empresas que se van a tener que cerrar, nosotros vamos a perder nuestro empleo, de aquí dependen muchos padres, muchas madres solteras, que realmente que desista de eso, porque nosotros somos los que realmente estamos perjudicados. El presidente, como nosotros votamos por él, tiene que ser más consciente, tener más consideración con nosotros los empleados. Somos padres, madres, tenemos demasiados cargos y no podemos aceptar eso. No estamos de acuerdo con el paquetazo fiscal, porque va en detrimento de la pequeña y la mediana empresa. Y es algo tan terrible que podríamos desaparecer con ese paquetazo que viene por ahí. En adición a eso, la energía eléctrica no está acabando. Son apagones de ocho, nueve horas diarias en hora laborable. No podemos con esa carga seguir así, el sector va a desaparecer. Y aquí viene gente de todo el país.